Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Luego de que este domingo 15 de enero entrara en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, se generó bastante polémica en redes sociales y en diferentes sectores de la población. Y es que este nuevo reglamento para el control del tabaco, entre otras cosas, prohíbe la exhibición de las marcas de cigarro en las tiendas y en las cadenas de supermercado como las tiendas de conveniencia Oxxo y hasta las misceláneas. Además, se dio a conocer la lista de los lugares donde estará prohibido fumar. Estos lugares son restaurantes o aquellos establecimientos que brinden servicio de alimentos o bebidas, paraderos del transporte público, patios, terrazas, balcones, parques de diversión, área de juegos o lugares donde haya infantes y adolescentes, parques de desarrollo urbano y deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud y clínicas médicas, así como sitios de culto religioso. Como te comentaba, esta nueva disposición ha generado mucha polémica y molestia en diversos sectores sociales, sobre todo en el empresarial, pues los empresarios dicen que la prohibición de la exhibición del tabaco les va a generar pérdidas económicas. Ante esta situación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, se propuso tramitar amparos. Incluso ha hecho un llamado a los comerciantes para que se acerquen a dicha cámara y empiecen a tramitar sus amparos, debido a que perderían todos estos negocios bastantes, bastantes recursos económicos. El Estado de Puebla arrancó este 2023 con dos casos de viruela símica. Sí, la Secretaría de Salud Estatal reportó dos nuevos casos de esta viruela en los primeros días de enero del 2023 y se suman a los 66 casos que fueron reportados de julio a diciembre del 2022. En total son 68 casos de viruela símica que se han presentado en el Estado. Terrible noticia. Dos delincuentes asaltaron el Banco Santander de la colonia El Mirador y robaron 166 mil pesos. Además golpearon a una persona. Los delincuentes se dieron a la fuga en una motocicleta que es buscada por los elementos de seguridad pública. Esto minutos después de las 11 de la mañana de este lunes. Y el Banco Santander que fue asaltado se ubica en la calle 24 Sur a la altura de la 41 Poniente en la colonia Mirador, aquí en la capital poblana. Este día el senador Alejandro Armenta Mier destapó al secretario de Gobernación Julio Huerta Gómez como aspirante de Morena a la candidatura a la gubernatura de Puebla. Alejandro Armenta dijo en rueda de prensa que hay más aspirantes de Morena a el gobierno del Estado, por lo que la competencia al interior de este partido no se puede centrar solamente en dos personas. A partir de este 18 de enero, los policías ambientales iniciarán los operativos con multas contra unidades del transporte público que no han cumplido con la verificación vehicular en Puebla, luego de que tuvieron más de 10 semanas para cumplir con el programa. De esta fecha, los policías ambientales de la Secretaría de Seguridad Pública podrán multar a todas las unidades del transporte público, incluidos taxis, además de las unidades de plataforma como Uber, Didi y Cabify. El gobierno del Estado indicó que no habrá prórroga para los transportistas. Además, extendió la invitación a las personas cuyos automóviles tienen placas de otros estados a que tramiten sus pases turísticos. Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.perietocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube.